te permitirá hacer picnic en el palacio nacional a causa a causa ha causado mucha curiosidad del anuncio hecho por el ministerio administrativo de la presidencia mapre de que se podrá visitar este domingo el palacio nacional en un picnic realizar a realizarse en el jardín del emblemático edificio del palacio presidencial se aceptará grupo de dos y seis personas quienes deseen y deberán inscribirse a través de un correo para reservar el cupo esta no es la primera vez que se habilita los sardines de la casa del gobierno en diciembre del año anterior fue abierto al público para celebrar celebrar la fecha navideña con actos musicales entonces sí pero hay que pagar para gratuita y entonces gratis aunque yo que no proyecto es decir a reserva un cupo yo puede llegar a reservar de personal invitada porque estamos en kobe y de plan equipo allá vamos allá yo no acepto que te lleve a ningún lado el que te tiene que llevar el de bicoche bueno sí que te lleve el de bicoche la que te lleve el de bicoche y que acaban guapo yo no lo pedí también no es todo tú quieres conmigo con cualquier edifico porque yo no se lo pedí fue un regalo malo que te lo ocultar y vino lo vio todo el mundo bueno señores ese picnic y tú crees que luego vayan al picnic porque tengo que cambiar el tema porque es un momento de verdad un momentito donde una pareja verdad o una familia con la grama sentada se comer a hablar con parte de esto es para recrear eso es en versalles en parís en francia algo así es lo que quiere como efectiva hay otra imagen bueno esa es la imagen ya de promocional verdad de la pieza y ese es el palacio de borkingham me parece mire la hierba los rosos rubios pero imagínense imagínense eso o sea imagínense los guau 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 en un picnic en los jardines del palacio nacional hay alta gama nuevo rico con galletic y quesito si es cierto es primera que toma la película ya se lo vive más tranquilo con lo que sea que tienen que obligar una boca una vida si no no hay par y no hay de nada bueno pero esperemos que sea interesante si por ello yo 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 creo que todo como está esto no no cuenta de qué inventando con y con pines y palacio sí pero no para que lo hace pues nada en el palacio de aquí de la corte está hay jardines se pueden habilitar también el palacio de aquí el palacio de justicia de aquí hay jardines se pueden habilitar porque tú porque tú querías ya ya no estás a todo el palacio de aquí quería el de allá ajá hay que ver aquí en el montecito de semana también hay que salir conocer claro el montecito siempre sepa eso hay que dejar a descansar equipo ya hay que ir para allá hay que quemar palacio me dicen que en el pini como dijo nuestro hermano propio igual porque los tigres vamos tenemos que sacar un chía aquí para que villalona teco y guasa porque hay mucha gente que le tira tú sabes guasa si lo vamos a poner para que la gente diga su cosita porque a veces nos quiere llamar pues entonces todavía son las seis en mi casa me están preguntando hay número de villalona o de amables pues bien esto del pini está bien la estrategia y la cosa pero como el tiempo como que no está eso es algo muy peligroso y más y mismo en mi patio del hombre eso es como que hay que buscar otra porque no no se hace un domingo de museo de entrando y saliendo y tirándose fotos a ver un dato néstor en la página de la presidencia de la presidencia obviamente que es la que administra el palacio nacional se pueden hacer solicitudes para realizar visitas al palacio totalmente gratis incluso de los colegios y escuelas públicas pueden solicitar la visita al palacio el equipo de los sobrosos siempre hay uno que hace la cosa el equipo de la cocina y que un va a poner una jugada y lo que le dan un tiro y que en el pasillo de de no nos va a llevar un papel con dios a ti te gusta te va a morir yo no jodo con él y que igual es igual ya que esté así derechito y ese humo dándole así ve que cuando ese hombre haga así po salga del palacio usted sabe que aquí siempre hay una frescura muy grande no importa que sea rico por el rico que fresco porque cree que no le ponga a hacer nada siempre hay un popis de la envío es verdad es la familia borracha cuando dicen borracha es la familia en el pini borracha es la familia en el pini borracha